Hola, soy Jenny Herrera y hago parte de la Oficina de Relación con Graduados. Y hoy quiero compartir contigo esta gran noticia. A partir de ahora, contamos con un nuevo canal de comunicación para estar más cerca de ti. Hemos creado una línea de WhatsApp donde podrás encontrar de primera mano todos los servicios que desde la oficina tenemos preparados para ti. Guarda este número y no dudes en contactarnos.